Anuncios en TikTok. Es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 718. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores y de negocios en el mundo digital. Estoy todavía con el lenguaje anterior. Bueno, ya no son emprendedores, son negocios en digital, negocios. El episodio 718 y hoy estamos un miércoles más, miércoles 24 de junio del 2021. Ya saben, en el segmento de marketing y ventas vamos a hablar sobre anuncios en TikTok. ¿Se puede hacer? Sí, sí, en esta nueva red social, digamos que nueva, en relación a otras y que está revolucionando. Así que, de hecho, por eso vamos a dedicar el podcast a todos aquellos amantes de TikTok, aquellas personas que tuvieron ese prejuicio inicial. No, no, que TikTok no funcione solo para los jóvenes de los 16 para abajo, que ni siquiera solo es para estar chachareando. Y que ahora se han dado cuenta que hay una gran posibilidad de hacer negocios ahí y conectar con esa audiencia joven. Bueno, ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles a que si de pronto no estás en esta onda de los negocios de TikTok, pero sí que tienes un negocio B2B y que eres un profesional y que quieres hacer negocios con otras empresas, pues posiblemente y de seguro te va a convenir tener presencia en LinkedIn con una estrategia para poder ampliar tu red de contactos e implementar diferentes estrategias y sobre todo conseguir aquellos contactos de iniciar conversaciones con aquellas personas tomadoras de decisión. Esto es lo que vamos a, te ayudamos dentro de cateman.com es las mentorías, mentorías para implementar tu estrategia de ventas dentro de LinkedIn. Así que bueno, contáctense que será un realmente placer estar ahí con ustedes. Bueno, que estoy ahora un poquito tartosa, disculparan nomás, es la emoción debe ser. Bueno, volvemos con el tema TikTok y sus anuncios publicitarios. Bueno, ¿por qué hacer anuncios publicitarios en esta red social? Bueno, tomar en cuenta que 1.5 millones de descargas tiene su A para móviles. Es una cosa brutal y de los de más de 18, 800, perdón, millones de usuarios activos posee esta red social. Así que, ¿por qué no plantearse estar presente en TikTok? Claro que sí. Si tú quieres llegar a un público joven, vale la pena realmente estar ahí y sobre todo tomar en cuenta que ya no es solo tanto gente joven, ya cada vez se van sumando más usuarios mayores de 30 y de 40 años. O sea, atención, así que ojo, estar presente y activos en esta red social sería interesante para tu negocio. Y bueno, porque también nos permite hacer una publicidad completamente creativa y diferente que en otras redes sociales. Al momento en que llegamos a un grupo completamente joven, bueno, toda la creatividad al poder, cosas muy, muy disruptivas se pueden hacer acá a través de esta red social. Y porque ya ha superado incluso a redes con alta trayectoria como Twitter, por ejemplo. Y pues bueno, por todas estas razones. Adicional, y yo diría que esta también es una de las grandes y digamos que es un insight, ¿no? Que esta red social no está saturada como otras, como Facebook, como Instagram en anuncios. Entonces es un punto, digamos que es un a favor que no está tan saturado y que tú puedes aprovechar de esta que después ya con el tiempo pasará, ¿no? Ya igual habrá mucha gente haciendo anuncios en TikTok. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura de la ola que empieza, ¿no? ¿Qué ofrece TikTok Ads? Bueno, muchas opciones creativas. Ya lo habíamos dicho, de hecho, las personas que ya se han entrado en TikTok ven que hay una gran cantidad de opciones de generar videos de un solo minuto tan creativos que es impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a ver que también llegamos a un público muy joven, ¿sí? Y que también te permite varias opciones interesantes de segmentación como toda red social. Esto por un lado. Por otro, ¿qué tipos de anuncios tenemos en TikTok? Bueno, tenemos cuatro. El primero se llama Brands Takeover, ¿no? Que son formatos que aparecen apenas abres la aplicación y que, bueno, está limitado, tiene una limitación para que se muestre un anunciante por día y por zona geográfica, ¿sí? Y puedes, lo bueno, que cuando entras a la web puedes ver toda la pantalla completa, ya sea una super foto o un video a pantalla completa, ¿ya? Esta sería la primera, Brands Takeover. La segunda, Hashtag Challenge. Y este me parece genial porque está orientada a generar campañas para que las marcas puedan motivar a su audiencia a que hagan retos con un challenge, ¿sí? O retos o challenge que se llama, perdón, con un hashtag incluido y que lo puedan subir en sus perfiles. Así que sería una buena estrategia de engagement dentro de tu audiencia para que igual puedas promocionar un hashtag de tu marca, de tu producto o de tu beneficio. En fin, aquí ya estrategia al poder, ¿no? La tercera es Branded Lenses o Efectos con Marca. Y, bueno, este es mucho menos común porque está enfocada a empresas directamente que pueden hablar con TikTok. O sea, no puedes tú entrar en la plataforma de TikTok, este business, y crearla, sino que tienes que conectarte con la gente, ¿no? Y, bueno, te permite filtros ya de realidad aumentada, más personalizados. Y este tipo de productos solo se les puede hacer a través de conectarte con la gente de TikTok, ¿no? Creo que dije LinkedIn antes, no, es TikTok. Y la cuarta, que son los típicos anuncios en feed, ¿sí? Que es la más común y que se muestran igual cuando tú estás parecido a Instagram, ¿no? Estás navegando por el feed y ves alguna publicidad, pues lo mismo. Lo mismo vas a ver aquí una publicidad dentro de TikTok. Así que, pues, bueno, esto era lo que les quería compartir. Es decir, nada, que si ustedes quieren llegar a este público objetivo, quieren brandear la marca, quieren ser más creativos, ¿sí? Recuerden que los millennials y los centenials son los futuros compradores, así que vale la pena anunciarse. Les comento, yo no he hecho todavía anuncios en TikTok. Lo espero hacer para promocionar mi academia y algunos servicios en general. Pero básicamente para la academia. Así que cuando lo haga, les comentaré. Ahora les traje de alguna manera la parte teórica de estos cuatro anuncios y por qué deberíamos estar presentes en TikTok, en los anuncios en TikTok. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por estar ahí. Si saben que este contenido va a servir a alguien, por favor, compartan a su audiencia, compartan a sus amigos. A quien pueda beneficiarse de este contenido. Y que ya saben que los tenemos con mucho cariño de lunes a viernes, ¿sale? Y que pues, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que vamos a hacer que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau.